Tras participar en la toma de instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en 2016, nueve jóvenes que fueron expulsados denunciaron irregularidades en el proceso. En compañía de su abogado, Joel Caro Ruiz, dijeron, no hay sustento legal para que proceda su expulsión. Caro Ruiz detalló no hay pruebas directas contra sus representados por la expulsión de los nueve jóvenes, de los cuales solo siete siguen el proceso, se sustenten dichos de que ellos estuvieron ahí, pero no está comprobado. Esta medida de sanción que llevó a la salida de los jóvenes de la Michoacana, el abogado señaló, equivale a que los jóvenes hayan perdido dos años de estudios. El Tribunal Unitario pasa, por peticiones en cuenta del rector, pasa al Consejo Unitario, el convenio ese, del que estamos hablando, y el Consejo Unitario resuelve ratificar la expulsión sin entrar a discutir este convenio. Los estudiantes y la Universidad Michoacana tenían un convenio, según el defensor, para retomar sus estudios en este periodo escolar, pero no ocurrió. Por ello, redactaron un documento dirigido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y aunque desconocieron si llegó a sus manos, su caso está en la agenda de diversos funcionarios. Con imágenes de Ricardo Zarco, Felipe Bárcenas, Noti Video.